Música Dice que no hay edad para empezar a ver, ¿verdad? Porque uno debería leer antes de aprender a leer Y seguramente que así es porque cuando nuestros padres nos cuentan cuentos O nos leen poemas en verso, rimados Ya el lenguaje empieza a formar nuestro cerebro, ¿no? Se dice que lo último que se olvida es la rima Y es lo que más profundamente está marcado en el cerebro Por, simplemente, por la mecánica de la rendición musical, ¿verdad? Creo que todos hemos empezado a leer Antes de saber leer, gracias a nuestros padres Que nos traducían prácticamente a los muñequitos, los pocas ¿Verdad? Que uno leía en el periódico Insistía a los padres a que leían eso En mi caso, pues empecé a ser un chico a leer Y, pero sobre todo recuerdo la lectura del Quijote Que leí, creo que a los 11 años, así, más o menos Porque un estudiante, compañero de clase Que seguramente era un chico fue Me dijo que al año siguiente El Quijote era obligatorio Él sabía que yo me iba a leer Anticipadamente Y de haberse reído mucho de mí Viéndome afanosamente leyendo el Quijote Tratando de entender por los 11 años Ese lenguaje antiguo español Pero quedé fascinado con esa lectura Absolutamente fascinado Lo leía caminando a la escuela Y volviendo a la salida a casa Y lo seguía leyendo en mi casa Tirado en la cama Muerto de risa Porque me pareció el libro más divertido del mundo También era muy triste a ratos Y un día La criada Que me miraba un poco asustada De que uno le veía Leyendo Tirado en la cama Le dijo a mi madre Ese niño debería dejar de leer Porque se va a volver loco La criada era Cervantina Sin saberlo Pero es curioso Cómo la lectura Se asocia a la locura Formularmente La gente cree que Que se ve mucho Porque se te seca el cerebro Como a mi Quijote Leyendo las novelas de caballería Y quizás no es descaminada la idea Porque la locura Es una metáfora de la sabiduría De una modesta sabiduría Claro Pero Y viene de San Pablo ¿Verdad? Cuando Don Quijote hace Loco a Cuando Cervantes hace loco A Don Quijote Ya estoy confundiendo De los dos No sabe quién está en maduro La idea es paulista La idea es paulista ¿Verdad? Porque San Pablo Es una de las epístolas Dirigida No sé cuál de los Pueblos A los cuales se dirigen Le dice Ustedes No creen Cuando se les habla Con la inteligencia Y la razón En cambio Creen a las personas Que les hablan Como locos A los locos Les creen Más que los Hombres de razón Un dictamen Muy fuerte De Pablo Que tenía Como ustedes saben Una prosa magnífica Las epístolas Son Mi libro favorito De la Biblia Y Entonces dice Hablando en locura Les diré a ustedes Esta cosa Desde el punto de vista De un loco Les diré esta cosa Estoy hablando Como loco Para ustedes Esa es la perspectiva De la locura Para hablar De la sabiduría Entonces se dice Y hace un lugar Común de la Cristina Que Cervantes Toma esa lección Paulista Para situar A su Quijote Como hombre loco Sabio Pero claro Yo eso después Me entenderé Mucho después de eso Pero si me llamó La atención Que un lugar Se llamara La Mancha Y yo pensé Que es una invención De Cervantes Que un lugar De La Mancha De cuyo nombre No quiero acordarme O sea Quiere decir No quiero recordarlo ¿Verdad? Me molesta Tener que escribir Ese nombre La Mancha Entonces claro Tiene un sonido Gominoso La Mancha Esto quiere decir Que La Mancha Es un dictamen De discriminación Racial En su época En España Contra los judíos Y cuando alguien Tenía ascendencia judía Se decía La Mancha ¿De dónde viene La Mancha? En la Genialogía judía De la madre Por eso es que Montaigne Que era Miguel de Montaigne Que era hijo De Madre judía Y padre Francés Nunca mencionó A su madre En los ensayos Solamente al padre Porque La madre Era el origen De La Mancha Ellos dejaron España Por miedo A las persecuciones Y se fueron a Francia Claro Yo tampoco sabía eso Pero sí Pero tenía una resonancia Especial La Mancha Pero Lo más interesante De La Mancha Es que En árabe Quiere decir Lugar seco Sea lugar muerto Entonces claro Tiene sentido Que el Quijote Se haya vuelto Viviendo en La Mancha ¿Verdad? Que es un lugar seco O sea Un lugar Donde el lenguaje Ha muerto Que más allá De lo que dice No puede imaginar nada Entonces para tener Un horizonte de vida Lo único que es la lectura Esa es la gran lección Cervantina Si no leemos Nos sentamos Y vivimos en La Mancha La lectura Nos saca De lo literal De lo inmediato De La Mancha Y nos hace crear Un horizonte Gracias al lenguaje Más allá De la inmediatez De lo real De la pesadumbre De lo real De aquello que los De aquello que los modernistas Llamaban Municipal y espeso ¿No? El lenguaje municipal Y espeso Es el lenguaje Burocrático Y mediocre Que impide imaginar ¿No? Entonces Esa resonancia Nada más En la primera línea El hijo De verdad Tiene que ver Con toda la tradición Humanista La idea De que la lectura Es el modo En el cual Reconocemos Lo que somos Si no hemos leído Nada No sabemos Quienes somos ¿Por qué? Porque en contacto Con el lenguaje Se produce Una reacción Química Diríamos Metafóricamente Entre la persona Y el lenguaje Y esa reacción Química Si tenemos suerte Claro con lo que leemos Nos enciende Por dentro Y el lenguaje Nos reconoce Como humanos ¿No? Y nos reconoce Como la imaginación Porque el lenguaje Claro sirve Para nombrar Las cosas Pero también sirve Para crear Un escenario A esos nombres ¿No? Porque no podemos Vivir solamente Con los nombres Tenemos que vivir Con la proyección De los nombres En la idea De futuro De esperanza De proyectos De utopías ¿No? De la realización De uno mismo Como futuro Entonces Por eso decimos Hoy en día Que la lectura Sobre todo La lectura Guiada Por un maestro Con suerte Tenemos un buen maestro Pero hay que decir Que hasta los malos maestros Terminan siendo buenos Porque no saben Que buenos pueden ser Para uno A veces hemos tenido Pésimos maestros Que de pronto Han leído Un poema Que nos ha encendido Por dentro Eso pasa mucho Entonces Ese poema Que nos enciende Por dentro Nos reconoce Con la luz De la atención Se llama eso Alguien Pone su atención Sobre nosotros Y nos encendemos Por dentro Gracias al lenguaje Y podemos Realizarnos A nosotros mismos O sea O sea que ustedes Cuando vean Por ahí Pasar a una persona Pueden decir Todavía no está Encendido Por dentro Va apagado Hay mucha gente Que va apagadísima Porque no leía ¿Verdad? Como que no ha tenido La suerte Y alguien que le diga Debes leer esto Trata de leer esto Como dice Amigo Por él Que le hizo leer El Quijote Involuntariamente Me hizo un favor Pero bueno Ese es el inicio De la lectura Por eso es cuando Don Quijote Es derrotado Al final De la novela ¿Cuál es el castigo? Volver a su pueblo No puede haber Peor castigo Que volver a su pueblo ¿Verdad? Porque claro ¿Qué cosa quiere decir Volver a su pueblo? Volver a la mancha Volver a lo literal A los nombres Elementales A lo más conocido Y sobre conocido De todo el mundo Sabe quién eres Y nadie tiene Ningún optimismo En que seas otra cosa Porque en los pueblos pequeños Lo que predomina es El mutuo Escepticismo ¿Verdad? Entonces Por eso La condena Volver es la condena a muerte Y por eso Don Quijote Cuando tiene que volver Derrotado a su pueblo Porque el caballero Que le ha vencido Le dice Tu castigo ahora Es volver A tu pueblo Volver a la mancha No quiere volver Y en el camino Pero tiene que hacerlo Por su dolor La palabra empeñada De un caballero Y en el camino Le dice a Sancho Sancho Y si nos hiciéramos Pastores O sea En vez de volver a la mancha ¿Por qué no nos cambiamos A otra novela? Una novela pastoril Y seguimos siendo personajes De la ficción En vez de tener que morir literalmente Y en efecto Y en efecto Llega a Don Quijote A su pueblo Y muere La novela Don Quijote Pues es infinita Nunca se acabará de leer Cada uno lee A Don Quijote Ha sido escrito Para cada uno De nosotros Y todos Encontramos Cosas distintas A mí siempre me llamó La atención Que El Quijote Tuviera un traductor Que Cervantes dijera Que se encontró Un manuscrito En el Alcaná de Toledo En el mercado de Toledo Que tiene un manuscrito árabe Que hizo traducir Por alguien Con unos cuantos reales Y que resultó ser una novela Es una novela Dentro de una novela Y es muy bonita esa idea Porque la traducción Es un texto moderno ¿No? Como la novela Y para traducir El que cree en la otra lengua Es el momento En que dos lenguas se cruzan Y no puede haber Momento más feliz Que el encuentro De dos lenguas Para 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 la inteligencia humana Y para lo moderno Que es el diálogo ¿No? Lo moderno es dos cosas El diálogo y la mezcla Entonces España Es un país Lamentablemente Sin diálogo O sea Un monólogo Autoritario Sin mezcla La mezcla está prohibida En España Porque expulsan los ruidos Y expulsan los ruidos Porque creen En la pureza De una sangre Pues es una idea Totalmente fantástica Porque en realidad Muchísima gente Es de descendencia judía O descendencia árabe Pero la obsesión O judía o judío O moro Solamente los nobles De sangre pura No trabajaban Era un pintor De lácteos No fue trabajando No sé ¿Verdad? Sí Totalmente absurdo Otro Era un libro Sin importancia Un libro Un libro de divertimiento Casi un libro De autoayuda Y Y Ricote Le dice Pues de todos los países Que yo he visitado El país Donde hay más libertad Es Alemania Que raro ¿Verdad? Entonces Don Ricote Pero ¿Por qué Alemania? Y le dice Ricote Porque allí A nadie le importa Lo que tú digas O pienses Esa es la libertad La libertad es un lugar Donde nadie te persiga Por decir lo que quieras decir Y pensar lo que quieras pensar Es extraordinaria crítica De Cervantes A su tiempo Y su medio Pero Lo pasa como un morno Por otro lado Ricote El nombre Ricote Es el nombre De un pueblo Monciano De árabes Muy rico Por la agricultura Cuando España Expulsó a los árabes Perdió toda la tecnología Agrícola Y cuando Expulsó a los judíos Perdió toda la burocracia Administrativa O sea Se quedaron los dobles Muertos de hambre La otra cosa Que me interesa muchísimo Es cuando Don Quijote Llega A Barcelona Y va a conocer A su madre Que sea la imprenta Es hijo de la imprenta Se dice que la novela Es hija de la imprenta Y la imprenta favoreció El desarrollo de la novela Y cuando llega la imprenta La imprenta tiene un nombre Arriba Un título que dice Aquí se imprimen libros Y creo que Cervantes Y creo que Cervantes Está volando ahí Del español Literal Que es el español Que usa Sancho Porque aquí está de más No se imprime en otra parte Libros está de más No se imprime en Estampas Y otra cosa Y O sea que aquí Se imprimen libros Pues el lenguaje Es Redundante Bastaría con el nombre Imprenta Ayer hay una ironía De Cervantes Sobre el uso popular De la lengua Que creo que también Alcanza a Sancho Porque Muchos críticos En la tradición crítica Dicen que Sancho Es muy sabio Porque dice refranes Pero los refranes A veces son muy tontos Muy redundantes Muy empíricos Muy de la mancha Digamos Y Don Quijote Siempre le está contradiciendo Los refranes Dicen que basta de refranes Y poco a poco En la novela Sancho empieza A abandonar los refranes Y a pensar por sí mismo Porque ¿Cuáles son los refranes? Son los huesos Ideológicos de la lengua O sea que es la pura repetición Que pasa por sabiduría Pero en realidad es La osatura del lenguaje Entonces creo yo Esta es mi tesis Todo el mundo que lee Escote tiene una tesis Es normal Mi tesis es que El Quijote Es un libro humanista O sea viene del humanismo Y en el humanismo Lo más importante Es enseñar Enseñar De leitando La acción clásica ¿No? Y el héroe del humanismo Es el analfabeto El que no sabe leer Cuando un humanista le dice Aquí hay un analfabeto Dice Que maravilla Un analfabeto Puedo enseñarle a leer Para eso estoy aquí ¿No? Para enseñarle a leer Para despertarle el alma Con el lenguaje Entonces Sancho es analfabeto Pero a lo largo de la novela Aprende a leer Es en tesis ¿No? Y al final de la novela Cuando es gobernador De la insula barataria Juzga Creo que seis casos distintos Cada caso Es una novela italiana Entonces Él los lee Un gran lector Con sabiduría Y toma decisiones Extraordinariamente justas Porque el hombre Que lee Es el hombre Realizado En el lenguaje Y por lo tanto Hace el bien Es justo Es interesantísimo Ver cómo se ha leído El Fijote En distintas culturas Ya termino Así conmigo Por ejemplo Los ingleses Fueron los primeros Grandes lectores Del Fijote Y a los ingleses Les pareció Un libro vanguardista Un tratado Sobre la nueva novela Y todos imitaron Al Fijote En sus formas No le tomaron Muy en serio La historia De un español Que estaba Hablando por el campo Y frecuentando Ventas O sea Pequeñas costales De mal Donde se duerme mal Y se come peor Era una especie De andilla De viajes El Fijote Para él Pero Lo que sí les gustaba Era el juego formal Y o sea La novela El Fijote Incluyó Más en la literatura Inglesa Que en la literatura Española Nunca incluyó En la literatura Española Hasta mucho Más después Los alemanes En cambio Veían el Fijote Como un tratado Filosófico Y pensaron Que era un libro Sobre la melancolía Y que es la melancolía La distancia Que hay entre Los deseos Y la frustración De los deseos Que se llama Realidad Que es lo real La frustración De los deseos Cuál es el efecto La melancolía Entonces claro Los alemanes Se ponían Melancólicos Y filosóficos Como tienen algo Leyendo el Fijote En cambio Los rusos Son los únicos lectores Que cuando leen El Fijote Lloran Pero de verdad Literalmente lloran ¿No? ¿Y por qué Los rusos Lloran Cuando leen El Fijote? Porque piensan Que es el libro Más cruel Que se ha escrito En la humanidad Y casi no pueden leerlo De lo cruel que es Tanto es así Que Nabucod Se negó A enseñar El Fijote En Harba Famosamente Dijo Yo no puedo leer Este libro Donde se destruye A un hombre digno De esta manera Esta novela Es insoportablemente Cruela Y Harba Le dijo Usted tiene que enseñarla Lo enseñó Y hizo unas grandes notas Sobre cada capítulo Y al final Parece que La soportó mejor En cambio Los españoles Han leído Como un tratado Sobre ellos mismos Qué raro ¿Verdad? Y han pensado Que Fijote Era la esencia Castellana O sea Lo han dicho Más provinciano Un libro Que es tan universal Lo han dicho Regional Y cuando leen Fijote Se identifican Con esta Hidalguía Caballeresca Este deseo De mejorar La realidad Con la imaginación Este espíritu De aventura En nombre De la nobleza Que los identifican Como rasgos Del alma Castellana Esta es la lectura Pues filosófica Ideológica Diríamos Española Muy tradicional Los únicos Que hemos leído De otro modo Bastante raro También El Fijote Somos los Latinoamericanos Que cuando leemos El Fijote Nos reímos Somos los únicos Que se ríen Leyendo el Fijote Otros se sonríen ¿No? Pero otros nos reímos Es muy curioso eso Aparece una gran Comedia Una comedia Justamente sobre eso Sobre las frustraciones Del deseo Las palizas Que recibe Don Quijote La crueldad De los duques La inocencia De Sánchez La fe Extraordinaria De Don Quijote Su amor Por Don Cimea Que es una mujer Que experta En ensalar Cerdos Y la ve Como una diosa ¿Verdad? Todas estas cosas De contrastes Nos parecen Extraordinariamente Cómicos Y Orges Es el que Sánchez hizo Con más libertad Una interpretación Del Quijote Donde plantea La hipótesis De que Cuando uno lee El Quijote Se concibe A sí mismo Como lector Y escribió Un cuento Que se llama Pierre Menard Autor del Quijote Dice que había En Francia Un señor Escritor De provincia Francés Que decide Escribir El Quijote Pero no Otro Quijote Sino el mismo Quijote No se creía Cervantes Se creía Pierre Menard Autor del Quijote Entonces que hizo Escribió Un capítulo Del Quijote Copiándolo Literalmente Pero no lo copiaba Porque era otro Era el suyo Aunque las palabras Eran las mismas Dice Borges Y entonces En un momento dado Menard dice La historia Madre de la verdad Y comenta El narrador Del mundo Dice Que dicho Por Cervantes En el siglo XVII Que el lugar Común Tan vulgar La historia Madre de la verdad Eso viene De los historiadores Romanos Es un lugar Común Nada nuevo El Quijote Que el Quijote Está lleno Entonces cada uno Dice Borges Que dice Borges Es autor El favorito del Quijote El Guido del Burro Y yo lo he encontrado Otra vez Típica broma De cosas Que le puede gustar Subamente al Gabo Naturalmente Yo sabía Que jamás El Gabo Y tendría tiempo Para escribir esto Sin ningún motivo Más Que celebrara La lectura del Quijote Entonces Fui a la novela Y saqué Todos los fragmentos En los cuales Cervantes habla Del burro De Sancho Y armé un texto Y le llamé La libranza del pollino Por Gabriel Y le hacía mal Y se lo mandé A Gabo por fax Y le digo Mira Si no estás de acuerdo Con esta composición Que lleva tu nombre Pues me avisas Y no la publico Pero si no me respondes La publico con tu ¿No? Naturalmente No respondió Y la publicé Con su nombre Y Cuando lo encontré En la feria Guadalajara Y le vi el libro Y le digo esto Y se rió mucho Y dice Pero ahora tienes Que dedicármelo Y hablo Que apuro ¿Qué le puede poner Uno a Gabo? Y le puse A Gabriel García Márquez De su mejor lector Miguel de Cervantes Pero lo más cómico De todos Siempre hay algo Más cómico Con Quijote Es que En una edición De Cátedra Que se supone Que es la editorial Más académica En España De Cien Años de Soledad El prologuista Un crítico francés Muy conocido Dice que El Gabo Está incluido Por Cervantes Como se demuestra En su artículo En el libro De Julio Roteco O sea que La lectura No termina nunca Gracias Bueno Empiezo Rosando A uno de mis autores Favoritos Que es Macedonio Fernández El Universo Realidad y yo Nacimos el 7 de septiembre De 1956 Y es sencillo añadir Que ambos nacimientos Ocurrieron cerca de aquí Y en la ciudad de Buenos Aires Hay un mundo Para todo nacer Y el no nacer No tiene nada de personal Es meramente No haber mundo El ingreso El ingreso a la literatura Se da por la vía materna Que es la vía De la voz Del ritmo De la escucha Del reconocimiento De lo propio De puertas Hacia adentro De la casa Y la vía paterna La vía De la mirada El reconocimiento De lo otro De puertas Hacia afuera del mundo Así me pasó a mí Hay una vía materna Y una vía paterna Mi ingreso a la literatura Se dio así De una manera secreta En la cocina Cuando acompañaba A mi madre Leyendo los libritos De oro De Vitoriano Barro Aquí lo traigo A 1960 A través de los cuales Me llegaban noticias De un mundo fascinante En rigor Eran traducciones De libritos Para niños Publicados en inglés Y en Estados Unidos Pero pintaban Un panorama Tan raro Para mí En ese entonces Tenía carritos De supermercado Tostadoras Eléctricas Un niño Que ayudaba A su mamá Por aparatos Con aspiradoras Que a mí me parecía Algo parecido Tan distante De la cocina De mamá Donde yo lo veía Que me llegaban Como noticias De un mundo Que para mí Era parte En Argentina No había ni tostadoras Ni lavadoras de ropa Ni nada De vestido Pero estaba también En la biblioteca De mi padre Que me sentaba Junto a él En un gran sillón De tapicería verde Y me leía El Quijote En una versión Ilustrada Para niños Estoy tratando De acordarme Que me leía Creo que era La escena De los bolinos De los bolinos De viento Pero lo que más recuerdo Era la risa De mi padre Cuando leía El Quijote Y eso también Era para mí La felicidad Luego crecí Caí de la gracia Del mundo Másico De la niñez Y empecé A internarme Por mi cuenta Y sin brújula En una biblioteca Infinita Recuerdo Recuerdo que me escondía Para leer los volúmenes De las obras completas De Shakespeare Y Bolívar De Aguilar No las leía completas Leía Asalto De Mata Lo que iba encontrando Y me fascinaba Recuerdo Que en la mesa Había un tomo Con las poesías De Pedro Salinas Recuerdo Que leía Desordenadamente Que iba armando Mi propio canon Caprichoso Y amoroso Exactamente Como cuando Nos enamoramos Me sabullía En los libros Sin orden Ni concierto Solo por gusto Por placer En esa especie De erotismo Que da la literatura Y no es excesiva Esta imagen La imagen Del erotismo Y la literatura Como aquí se habló De la locura Y la literatura Si tomamos en cuenta Que mi otro gran amor El Vargas Rosa De Conversación En la Catedral Publicado en 1970 Confesó también Que su ingreso A la literatura Se dio A través de un estado De loco enamoramiento En que se confundían Madame Bovary Y Emma Bovary La protagonista Mujer De la obra La mujer atractiva Y la novela Fascinante También traje Para que dan ustedes La orgía perpetua De Mario Vargas Llosa Donde empieza Vargas Llosa A contar Con un enamoramiento El día que conoció A Madame Bovary Como se tiró En una cama A leer No salió De su cuarto Y de su cama Hasta que acabó La novela Y entró Siendo Siendo un chico Común Y salió Siendo un escritor Había así Una lectura Diurna Que atendía Los manuales De lectura Que mandaban En la escuela Que eran Un compuesto De lecturas Edificantes Versos patrióticos Y algún que otro Poema O pasaje De buena literatura Que se colaba Casi por error O los primeros libros De verdad Como el primer capítulo De recuerdos de provincia Que era lectura obligatoria Para los chicos En Argentina Escrito por Por nuestro héroe Que era Sarmiento Que fue nuestro Benito Juárez O el Martín Fierro Nuestro poema nacional Era el libro Para formar ciudadanos Argentinos En un país De inmigrantes La mayoría De nosotros Éramos descendientes De alemanes Judíos Italianos Españoles Pero nos hacían Nos convertían En argentinos Leyendo literatura Nacional Pero mi ingreso Pleno a la literatura Tuvo que ver Con la otra Lectura Con la lectura Nocturna Secreta Con el erotismo Y la locura De la literatura Como les decía Con conversación En la catedral Mi hermano Me dio a leer Este libro Y recuerdo Sus palabras Che Léete este libro Lamento el libro Y quedé fascinada Porque me colocó En un mundo Desconocido Descarnado Nocturno Con sus propias leyes Con su propia lógica Sin moralina Sin patetismos En un mundo Nocturno De esa Lima Que yo no conocía Y sigo sin conocer Y quedé capturada Para siempre Por la literatura En estos días Estoy leyendo Un trabajo magnífico De Fernando Escalante Gonzalo A la sombra De los libros Lectura Mercado Y vida pública Y vida pública Allí este autor Que es un gran lector Reflexiona sobre las claves De la lectura Y plantea precisamente eso Que es muy difícil Enseñar a leer Si no es A través de propiciar Por la biblioteca Que cada uno de nosotros Arme su propio sistema De lectura Que como dice Gabriel Zahir La lectura Se aprende leyendo Y cada uno de nosotros Hace un orden Azaroso Con lecturas secretas Con... La lectura Sirve para formar Ciudadanos Para formar Inmensas minorías De lectores Pero es como iniciarnos Un gran secreto En algún momento Le pedí a mi padre Que era un gran lector Que me confeccionara Una lista de lecturas Y recuerdo Que quedé muy ofendida Porque lo escribió En papel de rehuso Yo pensaba Que yo era Lo suficientemente importante Como para que me dedicara Una hoja en blanco Pero no Yo traje una hoja escrita Mi padre Me anotó una lista Que incluía Germán Gese Romén Roland Carson McAllens Thomas Mann Y como para mi Mi padre Era la verdad Como ayúdulas Los seguía bien juntillas Aunque confieso Que no pude acabar A alguno de ellos Eran libros Que tenían gracia Para mi padre Pero ya no Para mi generación Hay otro hito Fundamental Enorme para mi Que consistió En ver a un autor Que no estaba En la lista Que pidió mi padre Y que descubrí Por casualidad Se llamaba William Fortner Y ese autor Si que me cambió La vida Para siempre Fue una lectura Fulminante Para mi Que me desendañó Como cuando Induimos la presencia De un dios Y dije No Esto es literatura Nada que ver Con la moral De Romén Roland O de Germán Gese Era un mundo Propio Con sus propias leyes Anos después Ya en México Descubrí que Salvador Elisondo Había querido Ser pintor Pero cuando Estuvo Frente a frente Con un cuadro En particular Las batallas De San Romano De Paolo Uccello Que era un pintor Renacentista Temprano Decidió Y así lo cuenta Elisondo León Estritor Mexicano Decidió Colgar los pinceles Declarando Que Si esto Ya ha sido Pintado Yo ya no tengo Nada más Que pintar Eso fue lo que Le provocó Elisondo Ese cuadro Luego Elisondo Le preguntaba A distintas personas ¿Ya viste El cuadro De Paolo Uccello? Es así Que No lo viste No viste Lo que significa Ese cuadro La gente No tenía La sensibilidad Que tuvo El propio Elisondo Para Para ver La pintura Retratada En ese cuadro Y decidir Colgar los pinceles Otro tanto Me sucedió A mí con Faulkner La sensación De que Todo lo que Habían leído Hasta entonces No era Literatura en sí Literatura Descarnada Literatura Certera O continente Una sensación A la vez De impotencia Porque yo también Pensé Que nunca Voy a poder Escribir así Pero también De fascinación Si esto ya Ha sido escrito ¿Para qué Seguir escribiendo? Afortunadamente Ese efecto Paralizante Pasó Seguí leyendo Y seguí descubriendo Nuevos mundos Fascinantes Desde el mundo De Joyce Hasta el mundo De Borges Y hoy Y hoy Precisamente Hoy Mi hija Ana Laura Que está dedicada A las letras inglesas Y es una joven Escriptora En viaje En tren Por la India Me avisó Que se llevó Como lectura Para acompañarla Entre la ciudad De Agra Y la ciudad De Jaipur Los cuentos Completos De William Faulkner Ahí se dedico Estas palabras Y espero Que siga El ciclo De las lecturas Y de las escrituras Muchas gracias La lectura Que a mí me ha apasionado Pues más que nada Es lo que es La hora de la estrella De Clara En el sueño Que Que fue una lectura Desde la adolescencia Y a cierto punto Incomprensible Es curioso A veces Como pues hay Hay lecturas Que no entendemos Pues de jóvenes Pero Es también A veces Es una señal De que Hay lecturas Que Están hechas Para ti Para ciertas Estapas de tu vida Como si tú tuvieras Que volverte digno Pues de estos libros Entonces Este Pues Cada año Vuelvo a releer La misma novela De Clara El Dispector La hora de la estrella Y pues Con los años Pues sí He ido descubriendo Muchas cosas Pero pues siempre Con el recuerdo De la primera Responder a esa pregunta ¿Cuál es tu libro favorito? ¿El libro más importante? Porque Hay gente que dice Bueno La Biblia O Homero Entonces Esa cuando éramos estudiantes Era cómico Porque algunos Algunos chicos decían Tenían fama De haber leído En busca Del tiempo Perdido Completo Entonces El otro Que quería Superar a este Tenía que decir Que había leído El capital De Marx Nadie podía El founder Fue el cartero Y este Lo corrieron Porque salía Así Fue el pueblo De la ciudad Y se veían las cartas Se veían las cartas Y se empezaba Así A ver Este Las personas Personales Y todo eso Se puede ver Mucho De fondo O sea Otras cosas Si Nos tenemos Y toda la vida Pero esa Si la conocen Me gustaría Que se la extendieran Era muy bebedor Y se quedó Sin un peso Absolutamente Sin un peso Entonces fue a la esquina A pedirle a la vendedora Que le Que le Adelantara Algo Para comer Y ya la vendedora Como él Le había fiado Demasiado Dijo Ya no le dio más Me tiene que pagar Dice Bueno No tengo un peso Lo tengo es una chequera Dijo Le pago Bueno Págueme Entonces Un cheque Por dos dólares Y se llevó Los huevos Y el queso Y le dijo A la vendedora Pero yo Busqué Lo guardaba Porque un día Esta firma Va a valer más Que todo el cheque La firma El corre Bueno La lectura Que más me ha Impresionado A lo largo De toda mi vida Ha sido La señora Dalloway De Virginia Woolf Y es una lectura Que verdaderamente Me devastó Por completo Y lo que más me impresiona Es que Bueno El concepto De la lectura Que tenía Virginia Woolf O sea Ella Tiene un libro Que se llama El lector común Y al final Del último ensayo Este Bueno Menciona que Cuando todos los hombres De leyes Y los hombres importantes Se sentían A recibir sus premios En el día Del juicio final Y ser recompensados Cuando los lectores Se acerquen O sea San Pedro va a decir Estos No necesitan recompensa Ellos simplemente Han amado la lectura O sea Cuando lleguen los lectores Con sus libros Entonces Mi pregunta era Que bueno Virginia Woolf Sería la lectura Como un acto puro Como un acto libre De prejuicios Que cuando nos acerquemos A un libro No debemos A acercarnos Como Sin pensar En todas las otras lecturas Que hemos tenido O tal vez Bueno En mi opinión Es como Lo que me sucede Cuando leo un libro Y luego intento escribir Es que No puedo hacerlo Porque tengo en la cabeza Como todos estos gigantes O todos estos Escritores enormes Y es como una especie De sombra Para Pues para poder escribir Entonces No sé Me gustaría Si alguien me pudiera Como contestar Como Como llenar Ese vacío Que existe Entre la escritura Y la lectura ¿Cómo hacer De la escritura Un acto puro Así como se debe hacer Este acercamiento A la lectura No sé si Queda ¿No? Antes Que se me olvide Quería decir Que lo que he dicho La compañera Es un poco Lo que hacemos todos Una vez Que lea Virginia Woolf Se entusiasma Con Virginia Woolf Uno empieza A leer Buscar todo Lo que sirvió Ese mismo autor Tratar de conocer Su vida Es como un enamoramiento A mi me pasa Con Margarosa Y me acaba De pasar Con Pamuk Uno va Y trata De comprar Todo Y leer Es exactamente Un enamoramiento Respecto De De lo otro Bueno Recordemos que Borges decía Que él se le orgullecía Más de los libros Que había leído Que de los libros Que había escrito Y es un círculo Permanente La lectura Y la escritura A mi me gusta decir Que el ensayo Como género Es un poco La lectura De una escritura Y la escritura De una lectura Pues es un círculo Que se va armando Bueno Es que primero Generar Leer a estos grandes Generar Como me pasó Mi conformidad Una especie De parálisis ¿No? Yo nunca voy a poder Vivir así Pero luego Por suerte Seguimos leyendo Y la parálisis Pasa Y empezamos A dialogar Con estos autores Que nos impresionaron ¿No? Y ahí es cuando Uno empieza Escribiendo Creo yo ¿No? Para seguir En el diálogo La palabra diálogo Que Julio mencionó Aquí Para mi gusto Importantísima La lectura Es un modelo Perfecto De diálogo Muy diferente A lo que es Ver televisión U otras formas De contacto Con la cultura De masas Que son totalmente Asimétricas ¿No? Yo veo Lo que está En la televisión Yo recibo No puedo contestar Por mas esfuerzo Que haga Para que llame Usted al teléfono Y diga Su opinión En realidad Es así La lectura Es mucho más Democrática Es decir Hay un diálogo Y además Hay un crecimiento Permanente De nosotros Y de la obra Bueno Es muy buena Observación Lo que tu haces Y creo que todos Hemos sentido Esa emoción De asombro ¿No? Ante una gran obra Que nos paraliza Si queremos escribir Pero como decía Liliana Yo creo que Todo gran libro Ha sido escrito Para ti Cuando lo lees Y en efecto Lo que ocurre Es una conversación Que no debe ser Una conversación De autoridad Para alumno Sino una conversación De amigo ¿No? Cuando Borges Hice una conferencia En la Universidad De Texas Donde yo Enseñé Y él dio la conferencia En el año 68 Yo estaba ahí En los 70 Y busqué Esa conferencia Muchísima Porque estaba perdida Y la encontré En el laboratorio De idiomas Del departamento De español Donde estaba yo En el sótano Estaba la conferencia Y era una cosa absurda Porque la conferencia Era en inglés En una cárcel Y el que alumno No iba a ir A escuchar la conferencia De Borges En inglés Para aprender español No tenía sentido Pero en esta conferencia Que transcribí Borges dice Que un Quijote Es alguien De quien uno Puede ser amigo En cambio No se podría ser Amigo de Hamlet Sería un amigo Muy incómodo Cambia de opinión ¿Verdad? Habla con fantasmas Es Tampoco del Rey Día ¿Verdad? El Rey Día Se pide con sus hijas Es insoportable ¿No? O del Macbeth Si puede ser amigo Del Macbeth ¿Me entiendes ustedes? Pero de Ose se puede ser amigo Y amigo íntimo Incluso Y quererlo Y emocionarse Por eso Con lo que le pasa Entonces De lo que se trata Es la conversación Que crea la amistad Entonces yo creo Que tú debes ser amigo De Virginia Woolf Incluso protegerla De lo mucho que sufrió Por escribir Y agradecerle La alegría Que te da Buenas tardes Mi nombre es porque Solamente tengo Una pregunta Hace tiempo Yo leí un libro Que se llama Que era una serie De cuatro libros Se llama La Sancha En Monsaguen Darse en Inglis Ese es el libro Y yo pude leer Toda la serie De esos libros Y yo sentía Algo tan bonito Que no podía dejarlo Para leer En el momento Que me levantaba Buscaba el libro Llegaba del trabajo Buscaba el libro Y acabé la serie De esa parte De los libros Estos Pero después Seguí buscando No me acuerdo El nombre Del escritor Pero seguí buscando Libros de él Y los otros libros Como que no me No me interesaban No me llenaban Y he empezado a buscar libros Pero como que los leía Y como que no me sentía La misma tradición De esta misma lectura Y ahora también Me gusta leer Pero cuando empiezo a leer Me empiezo a dar sueño Me empiezo a aburrir Y ya no tengo lo mismo Que antes Que me gustaba ¿Cómo puede uno Volver a levantar Ese ánimo En la lectura? Si quieres leer Pero Te da sueño Y yo cuando empiezo A leer dos, tres páginas Y pierdes el interés Y dices No, ahora todo lo leo Y no agarro Lo mismo ¿Cómo podemos hacer de eso? Yo creo que ahora Nosotros como Don Quijote Tenemos nuestros enemigos Que son el ruido La televisión El poco tiempo El teléfono celular Que nos distraen Y nos vampirizan La atención Hay un crítico Muy importante Steiner Que decía eso Que estamos ahora En una civilización Más auditiva Que de lectura Que estamos Bombardeados Por música Por ruido Por sonido Por distracción Entonces Es una aventura Es como un desafío Con nosotros mismos Poder abstraernos Poder derrotar el ruido Apagar la tele Apagar la radio Y si es muy difícil Porque además Otro problema muy grave Que estamos viviendo hoy Es que la computadora Exige un tipo de Atención Diferente en realidad ¿No? Pasamos de una pantalla A otra pantalla Entonces Ramificamos La atención Al revés De lo que Exige la lectura Que es lineal Y es un Para atrás Y para adelante Son Formas diferentes Hay todo un Yo creo que es un desafío Que también Nosotros vivimos ¿No? Tengo una amiga Muy querida Ana Rosa Que ha dicho dos cosas Muy hermosas Por un lado Como ella ahora Dice que ella Se dedicó a la literatura Porque decidió Que era la única profesión La de estudiar literatura Que le permitía Estar tirada En una cama Encerrada Y decir que estaba trabajando Entonces bueno Que lo logró Pero luego Ahora que es profesora Universitaria Dice Leo ajeno Como quien lava ajeno Dice Leo ajeno Porque no hago más Que leer tesis De alumnos Y hace mucho Que no leo Lo que quiero Y a mi me pasa También con un ayudante Que tengo en mi oficina Que ya son varias veces Que abro la puerta Y mi ayudante En este caso Me ayudan A ordenar mis papeles Lo pego leyendo Una novela De Marías Y no me puedo enojar Porque entonces Quiero decir Que si él Paradójicamente En vez de ayudarme Estar leyendo a Marías Yo he triunfado Porque triunfó La lectura Entonces No le digo nada Y me pongo ordenando Hay muchos libros Que lo duermen a uno Eso es inevitable A mi me duerme en la televisión Diciéndole Ya me quedo dormido Pero eso En realidad No es culpa de uno Ni de los libros Si no De la mala elección Obviamente Hay que dejar Es un libro Y me atendí Y buscar a otro Seguramente Que hay uno Que está escrito para ti Y que Te va a mantener despierto No te va a dejar dormir Marías Yo me pasa algo parecido Al compañero Antes que me pasaba Me he leído libros Desde las ocho de la noche Hasta las nueve de la mañana Del día siguiente Que me interesan Que me envuelven Y no lo puedo dejar Pero A lo mejor Es como Decía La pintora Es una pintura Que Oye Esta pintura Es genial Para que vuelvo yo A pintar O sea No hay otro Mejor que es Que nos da Vas agarrando Salto Hay que buscar eso El libro Hecho para ti Gracias Hay una Una imagen muy hermosa De Italo Calvino Cuando uno entra A una librería O a una O a una Feria del libro Todos los libros Están quietos En el estante Como animalitos Como estos perritos Cuando vamos a comprar Un perrito Nos llaman Y le dicen Elígeme a mí Elígeme a mí No me dejes No me abandones Es un poco Lo que están esperando Los libros de nosotros También Una plática Que a veces Hace parte En una ciudad Como Monterrey Muy industrial Muy dedicada Al trabajo Un poco dedicada A la literatura Un poco dedicada A la cultura Pero Este esfuerzo Yo lo veo Muy loable Porque hay muchas cosas Que la literatura Puede cambiar No es una mente En realidad personal En la persona Sino en la vida Colectiva Y en la sociedad Por ejemplo Vemos Muchas situaciones Que estamos viviendo Aquí en Monterrey Violencia, etc Cuando tenemos Por ejemplo La República De Platón Que nos habla De la justicia Tenemos una sociedad Dispersa Tenemos el contrato Social de Rousseau Que nos habla De la vulgaridad Generalmente Tenemos mucho que aprender De muchos autores Y a veces Como que la vida La vida diaria La vida cotidiana Trabajar Hasta el cansancio O sea Ya no hay más Nos lleva A esta sociedad Atomizada Que no puede Leer Y desarrollarse Las sociedades Contelectuales Que nos haría Más sumar Gracias 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 Gracias